Azucena Fuentes, bueno, usted también está viviendo y necesitando, viviendo en condiciones, la verdad que indignas, ¿no? Y necesitando también una vivienda. Sí, necesito una vivienda porque estamos todos muy enojidos el techo. Bien. Tiene bastantes serios problemas con el techo. En este momento le están trabajando para que le cambien una parte también junto con la otra casita. Sí, junto con la otra casa, sí. Y bueno, ella que tenía la chica mía, que tenía el nietito mío, que tenía seis años. Claro. Bien. Ella tenía que ir porque la niña me hacía. Acá no se puede vivir en estas condiciones, ¿no? La verdad que es triste así. Doña Susa, veo que también tiene deficiencia con una de las paredes, muy peligroso, se puede caer esto, ¿eh? Sí, porque ya tiene los tubos de las paredes. Sí. Bueno, le damos unos minutitos a esta señora. Lo que estamos apreciando, bueno, es este lugar donde está una estufa, donde está la estufa que uno puede encender el fuego, lógicamente, en esta temporada de invierno. Bueno, y este es el estado que presenta esto que pareciera, se hizo un trabajo con el revoque, pero en realidad es una puerta, es una abertura, sellada de manera muy, muy precaria. Y está casi que queriéndose caer hacia el interior de la vivienda. Miren el estado que se encuentra este techo. Claramente el hueco, se ha roto la caña, ha caído la tierra y arriba le han puesto un cartón. ¿Y la lluvia? Es un cartón. Sí, señora, ¿cómo? El tiempo de la lluvia es un bajeal aquí. Se llueve por todos lados. Se llueve por todos lados, tenemos que sacar las cabas para... afuera, todo un desastre. Bien. Señora, ¿el sistema de electricidad tiene energía eléctrica la casita? Sí, sí tiene, sí. Bien, ya vamos a mostrar... Faltaría que le cambien los cables, ¿no? Está muy bien. Bien, bueno, a ver, vamos a mostrar cuál es el sistema eléctrico que tiene la casita. Techo de llama, techo de cañas, varas de álamo, lo que las hace que se deterioren muchísimo. Esta es la casita de esta señora, Azucena. Acá se está trabajando también como para arreglar solamente un ambiente de esta casa. Techo de caña por todos lados. Sí, señora. Y la otra pieza ahí, allá también se va a desrumar todo. También se va a arreglar esa parte. Sí, también. Bien. Bueno. Acá es claro, claro también el estado que tiene el techo, los deterioros enormes, los huecos que tiene el techo, que lo hace además peligroso para quienes están trabajando en este momento arriba, que pisen en algún lugar de eso y se precipiten en el suelo, ¿no? La verdad que es muy, muy peligroso el estado de esta vivienda. Señora, ¿tiene baño la casa? Letrina. Solamente letrina. Ya hace muchos años que tiene letrina. Muchos años. ¿Tiene cocina? No. ¿Cómo hace para cocinar? Sí, era donde la cocina, porque como ya estaba desrumada, ya está cocinando afuera. Cocina afuera directamente. Sí, afuera. Sí, y a la noche ya me dormimos abajo con oliva. ¿Ahí durmieron a la intemperie? Sí. ¿Por miedo a que se caiga todo esto? Sí, por miedo a que se caiga el techo, sí. Bueno. Bueno, el baño me dice entonces tiene letrina, cocina no tiene, no tiene instalado. No. ¿Agua potable? Sí, agua potable. Sí. De hecho que uno tiene tanque. Sí, tiene. ¿Arriba del techo? Sí, es así directo, es directo. ¿Es directo? No, teníamos ahí el techo, pero estaba así el techo, pero como ya estaba así el techo, no lo podíamos tener en el tanque así. Bien. Señora, ¿usted cree que le hace falta una casa, no? Sí, una casa. ¿Pidió alguna vez la vivienda? ¿Pidió la casita alguna vez? Sí, pedí, pero no me voy a dar. ¿Nunca le dieron una respuesta? No me voy a dar. ¿Con quién vive, doña? ¿Con quién vive usted acá? No me voy a preguntar. Tres chicos, yo vivía con la María y la chiquita, y estaría aquí por venir a la casa. Bien. ¿Por qué se me quiere ir? Bien. ¿Vive con tres hijos? Sí. ¿Ahora? Bien. Bueno, vamos a... Trabaja en casa de familia, no hay hogar. Trabaja en casa de familia. No alcanza la plata para nada, no. ¿Y con eso es lo único que tiene usted para vivir? Tengo una pensión, pero no alcanza. Bien. ¿Cuánto cobra con la pensión, señora, para que la gente sepa de paso? Esa es la gracia. Pensión gracia. O sea que tiene un ingreso mínimo. Y después tiene que ir a trabajar en casa de familia. En casa de familia. Bueno, esta es la lucha de la señora también. Ahora vamos a ver justamente. Aquí está la letrina que ocupa esta señora con sus hijos. La letrina. Acá en este lugar tiene que cocinar, como dijo hace un momento. En este lugar utiliza para cocinar, todo abierto. Acá está la cocina. Acá está la cocina funcionando. En esto que es totalmente de rama. Todo en rama. De hecho que esto, cuando llueve se moja todo. Se moja absolutamente todo. Bueno, y la señora, ahora, como la escuchamos hace un momento, nos cuenta que, por miedo, ya están durmiendo afuera. ¿Dónde duermen? ¿Dónde están durmiendo? En este lugar. En este lugar, nos cuenta la señora que han dormido. ¿Aca durmieron, señora? Anoche pasaron acá. Anoche ya hemos pasado aquí afuera. No se puede vivir así, ¿no? No, muy bien. Me parece peor que los baileros. Peor que los baileros. No tienen que estar. Ya nunca. Nunca esperaban a venir a esperar a su paseo cuando era chica. Ya le decía a mi mamá, ¿por qué viene a hacer una gente tan pobre? ¿Por qué uno tiene que andar sufriendo tanto arro? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que andar sufriendo? ¿Qué frase, no? ¿Qué frase de esta señora? A ver, acá durmieron anoche. Acá está la cucheta, las camas, bajo de estos olivos, pasaron la noche.